Quiero que me hagas sentir Que tú sabes Que yo quiero conocerte Dime cómo ser pa' poder verte Si hay algún lugar donde tú suelas esconderte Dime dónde y a qué hora Deja en casa a tu amigo Mejor ven sola Nos vemos en la noche En la hora Dime dónde y a qué hora Yo sé que tú Marca mi número Te daré lo que quieres Nos vemos esta noche Mejor ven sola En la hora No me voy a daré lo que quieres 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 Gracias.